Tú me pides que me dé ahora, ahora, ahora cuando más te necesito Tú me dices que este amor se fue a lo mejor, ahora, ahora cuando yo ya no soy Tú me dices que este amor se fue a lo mejor, ahora cuando más te necesito Para el que te terminaste de mis sentimientos y ahora te la ventas Para el que vas a pagar la cara porque en ti tú ya no me interesa Para el que ahora es que tú eres una mentirosa y una Para el que en el infierno enterita enterita te vas a cantar Si Enrique y Martín tocara la lira, si Enrique Iglesias tocara batería Si Enrique Iglesias tocara porquería Tú me pides que regrese ahora, ahora, ahora Ahora es a mí a quien no le importa Arriba 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 So me pides que este amor se fue a lo mejor para la cara porque en ti tú ya no me interesa Porque tú eres una mentirosa y una Para que te lloren Porque te llen arriba principio y evitan deedita te vas a quemar ¡Suscríbete al canal!